Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pacheco TV. En este video los voy a invitar a conocer un lugar muy bonito y cercano a la Ciudad de México. Vamos a verlo. En el año 1931, el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez ordenó evacuar el pueblo de San Luis de las Peras en el Estado de México para construir una presa que proporcionara agua a los habitantes del Estado de México, pero principalmente al Estado de Hidalgo, la región Tulatepeji. Durante la inundación del pueblo de San Luis de las Peras, que quedó sumergido bajo más de 50 metros de profundidad, se mantuvieron como vestigios las cúpulas de las iglesias de San Luis Rey de Francia y la del Cristo del Quejido. Su extensión de más de 365 hectáreas convirtieron a este lugar en un bonito paisaje que se mantuvo así durante décadas, hasta que los propios comuneros sugirieron a los gobiernos estatal y federal convertir la presa Taximay en un atractivo turístico. Ubicada en el municipio de Villa del Carbón, Pueblo Mágico, la presa se convirtió en un atractivo más para los paseantes a dicho pueblo del Estado de México. La presa se ubica a 25 kilómetros aproximadamente de Villa del Carbón, a 17 kilómetros aproximadamente de Tepeji del Río Hidalgo, pero si deseas visitar este destino desde la Ciudad de México, llegarás en aproximadamente 1 hora 30 minutos. El poblado donde se encuentra la presa se llama San Luis Taximay y sus pobladores se benefician del turismo que acude al lugar así como las labores del campo. En el fondo de esta presa se ubican las ruinas consumidas por los millones de litros cúbicos de agua, ya que en aquellos tiempos las casas eran de adobe en su mayoría, por lo que se pueden apreciar a la fecha las cúpulas y viejos campanarios de un pueblo inundado. Este lugar es recomendado para los turistas que gusten de vivir una aventura inolvidable, ya sea en pareja, en solitario, con amigos o con la familia. Aquí puedes encontrar lanchas y paseos que te invitan a recorrer la presa y conocer su historia. También puedes alquilar caballos y bicicletas para rodear parte de su ribera, o si lo prefieres puedes alquilar un kayak y realizar un recorrido por las partes permitidas dentro de la presa. En este lugar puedes deleitarte con deliciosos platillos, siendo su especialidad la trucha. Durante nuestra estancia por la presa de Taximay fuimos atendidos por unas personas que además de contarnos algunas historias y leyendas sobre esta presa, nos prepararon una suculenta comida al gusto. Si el pescado no es tu predilección, no te preocupes que aquí encontrarás una gran variedad de alimentos, a un costo razonable. Como te comenté, puedes realizar el paseo en lancha colectiva o en lancha privada. Recuerda que es una presa y el agua no es apta para nadar. Hacerlo en un lugar de estos podría desencadenarte una hipotermia y causarte graves daños a tu salud. Pero sí puedes disfrutar el paseo con la bebida de tu preferencia. Si tienes suerte, podrías encontrar un buen pulque, curado o natural y una deliciosa barbacoa. Recuerda que el principal atractivo de este lugar es la historia del pueblo inundado, sus leyendas y sus hermosos paisajes hechos por la conjunción de la naturaleza, la mano del hombre y la magnificencia del agua. La palabra Taximay de origen otomí significa piedra blanca, aunque tiene otra excepción que refiere que significa pastor de ovejas blancas. Aunque la mejor manera de conocer la identidad del lugar es visitándolo, ya que cada persona te contará su propia versión de historias y leyendas de Taximay y su región. Este lugar se encuentra en el Estado de México, en el municipio de Villa del Carbón, Pueblo Mágico, a 2,248 metros sobre el nivel del mar. En otro video te vamos a mostrar el Pueblo Mágico y Pintoresco de Villa del Carbón, y también otro pueblo mágico muy cercano a esta región de Pozotlán, en donde se encuentra el Museo Nacional del Virreinato. Como puedes apreciar, además de los destinos de los pueblos turísticos, conocidos como Pueblos Mágicos o las Playas de México, también existen estos lugares que ameritan una buena escapada de fin de semana. ¿Y tú ya conoces Taximay? Si es así, cuéntanos tu experiencia, compártenos otros lugares que consideras que debemos conocer. Recuerda que juntos coadyuvamos al enriquecimiento de nuestra cultura, sal de la rutina y visita los rincones de México. Con poco presupuesto, vive una experiencia inolvidable. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita de las notificaciones, regálanos un like y visita el contenido de nuestro canal. Deja tus comentarios y comparte tu experiencia con nuestra comunidad. Muchas gracias.